Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, pues déjenme decirles que aquí sobre lo que es la vía del ferrocarril, voy a enfocar, arriba pues el puente paso a desnivel de la carretera federal 1110, en su tramo que va de la ciudad de Pénjamo a la ciudad de Abasolo. Y pues ustedes lo observan, ya por aquí la consabida cinta amarilla, pues señal de un incidente, de un hecho de sangre, déjenme decirles que hay una persona pues totalmente destrozada, su cuerpo pues está regado dentro y a los lados de lo que es la vía del ferrocarril. Pues lamentable, muy lamentable esta situación, de momento pues se ignora, se ignora la identidad de esta persona, repito, reitero, pues el cuerpo está deshecho. Por respeto a pues esta persona, un ser humano, no hago acercamientos, pero vuelvo a insistir, la escena pues es dantesca, el teatro escenario de esta situación, pues bastante impactante, bastante impactante. Entonces, pues el cuerpo está regado dentro y a ambos lados de lo que es la vía del ferrocarril, como siempre, pues ya nuestros amigos de la polipreventiva, pues ya tienen toda esta zona acordonada. Hay una, hay dos, dos unidades de polipreventiva, en estos momentos acaban de llegar también nuestros amigos de la agencia de investigación criminal, la policía ministerial, pues arriban también, pues los elementos del ejército nacional. La zona, reitero, está acordonada, la escena pues impactante, dantesca, los cuerpos de, partes del cuerpo de este infortunado, repito, pues regados, regados, dentro y fuera de la vía del ferrocarril. Pues así las cosas, amigas y amigos, vuelvo a reiterarles el punto, es la vía del ferrocarril, por encima pues el puente paso a desnivel de la carretera federal 1110, en su tramo que va de Pénjamo a Basolo. Pues así las cosas, amigas y amigos, y pues muy lamentable esta situación, sobre todo pues desgarrador, impactante, doloroso, Dios tenga en su gloria a esta persona.